Agentes de vigilancia aduanera de la agencia tributaria en una operación conjunta han detenido en el puerto de Valencia a un hombre argelino de 70 años que transportaba en su vehículo 10 tortugas de la especie Testudo Graeca. Durante el desembarque de un ferry procedente de Mestagen en la Argelia, el detenido manifestó a los agentes que no tenía nada que declarar. Tras realizar un registro de sus pertenencias, se logró localizar una caja de cartón donde estaban las tortugas, especie incluida en la lista roja del IUCN de especies amenazadas de extinción. Se le atribuye un delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de primera instancia e instrucción número 18 de Valencia. ¡Gracias!